y parece que se viene nuestra losers déjenme checar en que parte del bracket estamos losers quarter final y empieza la fiesta señores ahora vamos con estos juegos de losers tenemos a pine nuestro representante de la ciudad de querétaro contra arifo almighty pineda jugando con palutena regresando los gorros inmediatamente 37% de daño ya a favor excelente explosive flame no dejando que el rey de los dvds lande a salvo 76% parece que lo está haciendo carnitas si lo está le está dando como una piñata pero arifo no se va a quedar así viene el bacher down till a bacher casi solamente la gordura salva a arifo de no morir y el di de dioses que se aventó muy bien viene el grab de palutena venía a bacher arifo tratando de inspirarse pine esquivando los gordos muy bien usando la técnica de absorción de gordo regresándolo con unos rayitos láser uy parecía una vez más no lo hizo pine muy bien bala segura respetando a arifo viene el bacher tal vez el gimp no considerando que arifo tiene muy buen recovery no va a dar tanto la pena excelente muy bien pine lo checa antes de que yo lo diga y termina el stock con un bacher vienen los nerds un nerd solamente conecta uno la plataforma de pokemon stadium evita que conecte más ahí arifo además de su de ahí viene un poco más de rayo láser explosive flame absorción cuidado ahí la condición tremenda de king dd excelente pineda ya está detrás de él viene el castigo venían for water solo fue un graph un tilt obtilde arifo upper lo van a agarrar no los multi hits excelente pine no ha podido entrar sin embargo tampoco ha recibido daño explosive flame excelente juntando los hits del gordo además del fuego wow viene wow no pudo aguantar esos multi hits sin embargo pine viene a repetir la fórmula te regreso el favor tal y como me lo aplicaste muy bien quería hacer tu frame backer muy seguro pine no arriesgando nada muy inteligente arifo no alcanza a caer en la posición adecuada para un backer viene el dash attack tal vez un upper uy el upper jugándole ahí un poco arriesgado pine tal vez que ya quería terminarlo muy bien tomando su distancia viene el graph el graph backthrow el gordito sigue vivo parece el spike lo absorbe santo cristo se rifo ahí con esa absorción muy bien pero no le está sirviendo de nada ya tiene 37% 46% el gordo ahí rompiendo un poco es esa racha sin embargo ya 69% el parry de pine al gordo el neutral air explosive flame condicionando todos los movimientos arifo logra soltarse empieza a lanzar gordos empieza a hacer su juego viene la condición aguantando excelente pin el down smash viene viene el neutral air explosive flame para condicionar la caída de arifo viene el graph de arifo muy bien que momento lo tomó fue hermoso viene el teleport parece que lo va a sacar hacia arriba viene el parry el gordo cuidado ahí con los uptear siempre ahí está y el backer excelente impecable muy limpia esta jugada down till la backer excelente pineda cerrando muy bien con este primer juego excelente y volvemos con el segundo juego empieza la lluvia de gordos la lluvia de ners dos ners tres ners excelente 38% ya explosive flame 53 el upper se lo lleva no aún no el peso de arifo tal vez podría salvarlo muy bien pineda lo analiza lo checa y no se arriesga el parry impecable de arifo aguantando el multi hit de palutena parecía un backer ahí no lo mete lo agarra viene el upper de arifo tratando de colisionar el landing hoy se intenta grabar un roll hacia atrás y pines alcanzado por un gordo explosive flame arifo aguantando en el escudo los chicos concentrados en el juego neutral no están cediendo nada viene arifo con upper conecta cuidado ahí la condición bien hecho pines el rigrap y es alcanzado por el down smash viene el backer puede venir otro backer condicionando el regreso de arifo uy el down el down team para poner al pato justo donde lo quiere pines viene el back throw no es suficiente este chico es pesado le alcanza a dar ese gordo rebotando en la plataforma de town and city uy ahí quería entrar con ese forwarder pines necesita asegurar ya entra con un nerd explosive flame no es suficiente ahí pines está recibiendo mucho daño la última parte de los gordos de arifo que está tratando de regresar excelente pines necesitaba cerrar el stock ya lo ha hecho esto ya tiene 56 82% de daño uy santo dios será que regresa será que regresa excelente pines viene el primer nerd segundo nerd tercer nerd viene el cuarto arifo prefiere cambiarlo por nerd dodge si uff lo está condicionando de manera increíble arifo no no se da por vencido ya regresa y está en el escenario recordemos que tiene la ventaja en porcentaje un poco de proyectil de esta parte de palutena viene el nerd viene el fuego el fuego condicionador uy parecía bacher parecía desatac uy excelente se va ese bacher uy cuantos más ya le pegó tres de esos viene el cuarto se va arifo regresa inmediatamente con el gordo tratando de meter la presión tratando de hacer su técnica especial oculta en la que condiciona y destruye con un forward o un countdown smash ahí está muy bien pines muy inteligente usando la plataforma town of city simango arifo con la cobertura total evitando que pines regrese y tomando el stock explosive flame 26% eso y el gordito muy bien arifo también toma ventaja de la plataforma pines ahí cuidado con el gordo cuidado con el secuestro también explosive flame uy cachando el roll más placer un poco más de daño con proyectiles le alcanza a dar el gordo venía el backer de arifo viene la absorción explosive flame si quieres comer esto pues te puedo dar esta parte y venía el forward smash se estaba inspirando este muchacho el upteard viene juggling tal vez un spike uy venía el graph excelente pines anticipándolo haciéndose un poco para atrás y respondiendo con un graph de esa parte uuuh parecía que le daban las alitas solamente le dan al gordo viene backer explosive flame viene la absorción wow los dos se atacan con sus proyectiles cuidado ahí muy bien pines aguantando jaja quitando deshabilitando muy bien excelente daño al escudo severo sin embargo no es suficiente para medrentar a pines viene el backer venía el forward air el guin excelente pineda fuera del stage toma el stock de erifo excelente y vemos a los jugadores una vez más muy bien ya viene este tercer juego uy me estoy durmiendo un poquito por aquí ya regresamos otra vez lo siento ya regresamos una vez más pantalla completa full hd 4k tenemos a arifo haciendo un graph a forward air obteniendo 20% de daño pineda aguantando el embate de esos proyectiles los gordos famosísimos gordos de king didi esquivando aquel y llegando con un air muy bien esquivando al forward air de king didi dejando ese gordo peligrosísimo ahí en la orilla ok se lo regresa oh wow doble hit sin embargo arifo impacta con su backer pineda ahí de cierta manera provocado excelente saltando por encima del forward es más que demonios le pasó arifo pie desgraciadamente no logra llegar al escenario pareció un pareció un fast fall y uy se quería comer el gordo y quería acabar con el stock de pines aguantando viene el grab un air dos air tres air viene el cuarto uy cuidado con el back throw viene el ataque regresa el teleport y el spike muy bien fue impecable la manera en que arifo cerró este stock se está inspirando tiene el momento no es suficiente pineda tiene muy poco daño para que se vaya ahí lo quiere leer sin embargo está muy lejos explosive flame para más placer y vienen los nerds arifo responde aguantando pineda el forward es más casi totalmente cargado pineda quería pegarle un backer ese gordo y regresarlo cuidado ahí cuidado ahí vienen esos mixups de arifo aguantando excelente excelente pineda no cediendo a las provocaciones de que pudieras castigar es cuando cargas el mazo con king didi viene el edgeguard de parte de pine muy bien arifo quitando a pineda viene backer neutral air de la gorda la gorda pata poderosa oh excelente el upper absorción uy parecía que lo había absorbido si no realmente estaba justo detrás de él no alcanzó a castigarlo esto está muy cerrado señores por daño 10% es la ventaja ya no existe está igual el acoso de palutena parece que se va el backer muy bien arifo anticipando la situación viene el graf muy bien pineda quería sacar el gordo este vato ya está muerto pero no lo han avisado dicen por ahí wow veamos que puede hacer palutena y explosive flame se va no no se va un poco más de condicionamiento en el regreso muy bien parecía que leía el rol se va explosive flame justo detrás de haber sacado un gordo 35% de porcentaje palutena necesita entrar ya al abordaje llegar con más acciones ofensivas como es tener ahí lo tenemos el backer excelente la condición el edgeguard parece que pina está recuperando momentum arifo intenta romper el momentum con ese neutral air en el aire veamos el graph vienen los tilts impresentables uy vienen ahora los de king ddd está en la plataforma cuidado ahí con el gordo cuidado con el escudo viene el upper lo puede terminar ahí otro upper vendrá el tercero el tercero el cuarto explosive flame el graph forward air backer arifo una vez más logra quitar a pine si pine le pega el backer se muere o le puede seguir pegando explosive flame puede ser de una manera segura como demonios dejó que haber ese gordo de manera casi horizontal casi vertical cuidado ahí con el graph en neutral air pine está saliendo de una manera muy arriesgada necesita llegar con opciones más seguras es casi suyo 174 una lluvia de gordos uy perdonó ahí el landing y le va a costar el juego le costó todo ahí tenía todo para castigar ahí tomar este juego llevarlo al cuarto juego sin embargo se descuida y cae presa de un explosive flame muy bien pine avanza a loser semis chile 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 chile